Cuando al pasar juguetona y gentil yo te hablé muñequita ideal oí tu lindo rey de cristal mi corazón latió febril y acariciado por tu hondo mirar balbuciendo de amor dije así de atriz mi bien, mi corazón feliz serás créeme vos, oh mujer, divina flor dame tu amor, que me querrá te doy de ajen y sin ti no puedo estar nunca jamás podré olvidar si no me amas yo por dos he de morir mujer ideal y dulce Beatriz porque te burlas y mía serás escúchame Beatriz por favor pues en tu pecho latir sentirás por encender tu corazón oye amorosa este dulce cantar que te canto implorando tu amor Beatriz mi bien, mi corazón feliz serás carame vos, oh mujer, divina flor dame tu amor, dame tu amor que me querrá te doy de ajen y sin ti no puedo estar nunca jamás podré olvidar nunca jamás podré olvidar nunca jamás podré olvidar no jamás podré olvidar